y no es porque sea malo para la matemática y yo le iba a llamar a usted voy a regresar dentro de 15 días y en esto de repente como estaba la parte de Pelletaba gran frío y despierto dijo ¡Po la gran puya para que despertese! y yo ¡Po la gran puya para que despertese! y es que el compadre me está diciendo que yo la voy a tener una amiga y es que me va a presentar y me va a dar papeles y me voy a ir para la USA ¿Cuántos años tiene? pero la amiga es operada no me importa papá yo papeles quiero es de esas que se mandan a poner ¿y usted tiene esos sonidos? ¡Nano! ¿y cuántos años tiene? la amiga la amiga la amiga operada ¿cuántos años tiene? anda por los 21 21 no está bueno ¿y usted tiene cuánto? yo tengo 20 hijas o ya al 20 ¿que más quiere? ¿que más quiere? mi! 19 a decir que tenía 20 hijas o ya al 20 ¿va a abrir el cumpleaños? ah... sí yo tengo 20 hijas ¿cuánto vas a cumplir? ¡Nano! ¿cuánto vas a cumplir? 20 20 vas a cumplir ¡Nano! Nano ¡Sierto! yo te doy 19 ahorita dame una uva ¿y cumpliste 20? ¡Nano dame una uva! ya cumplió 20 porque si es que queda agua me tiene que dar un abrazo ya voy ¡Bale a la regate! No, no, la van a estripar, la van a estripar, una por una, una por una. Cuando cae la plaga, la plaga. El me dijo un abrazo para citarse los dos, pues si que no. Dando un beso, pero ya ahora que quieran uva. ¿Quién quiere un beso? Te dice que agarre antes, camarón. Te dice que agarre antes. ¿Presente ya, camarada? ¿Presente, camarada? Sí, espere, espere. Ya hablando en serio, esta uva, este compadre las trajo a él con su familia. También los trajo churros. Los trajo para todo, para que los comiéramos. Gracias. ¿Y era el servidor que iba a venir a pollo? Ah, es que dijo pollo. El día que estuvo allá en la Hotel La Maya, él me regó y me dijo que quería necesitar. Ok. Vémosla, aquí estamos, le dije, ahorita ahí está. Pa, él era el servidor. ¿Enrique, mamá? Ahorita, ahorita que veníamos de caminar de allá, usted me mandó a comprar chorizos, dos nachos, ¿verdad? Y yo pagaría, este compadre no me dejó, pues él pagó también, yo los invito a eso. Él pagó el mis nachos. Ay, mi hija. ¿Cómo crees que yo voy a usar en papá? ¿Y qué quiere hacer una bolsa y nada? No, 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 no. ¿Qué dijo? Que no le da un abrazo. Yo sí, le doy la mano. ¿Cómo le voy a dar un abrazo? ¿Dónde está usted? Aquí estuviera parado, mire. Vaya, usted está restando, mira ahí. Vení, te mire. Si yo pongo reto, no. Vení, conre. Vaya, vecina. No, dale, dale, dale. Tengo la paloma, no me lo voy a dar. ¿Dónde la tengo? Vézzi, mucho gusto, Vézzi. Vézzi, mucho gusto. Represento usted y como es. Vézzi, tengo frío. Vézzi, vézzi, vézzi. Vézzi, vézzi, vézzi. 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 Y a la chichuí. Vézzi. No, te da, son de gracias. No te pierdas. Sí. ¿De dónde te voy? ¿De qué caída? Sí, lo vasco. ¿Ves, lo vasco? A Bañas. ¿Vivís aquí o vivís allá? Nueva York. Nueva York, ¿y? ¿Y andás por cuándos días? El sábado me voy. Ah, el sábado ya. No, pero anda como si nada, pues. No, es que no hay nada para él. No, es que no hay nada para él. Viene el 16 de diciembre. 16 de diciembre. Ah, ya tiene bastante tiempo. Vuela. Ah, ¿es tú qué, hermanita, prima? No, es cuñada. Ah, cuñada por parte de... Ya está en llamado. Yo le dije que ya estoy casado, pero él siempre anda encima de él. Jajaja. Jajaja. ¿Y con quién está casado? El video no tiene casa. No, no. Vaya, mi amor. ¿Cómo fue? Pero después del video no tiene casa. No, y por dormir afuera. ¿Conano? No, si enano yo sé por qué. No, si enano yo sé por qué. No, si enano yo sé por qué. Ella es tu novia la esposa. Ella es tu novia. No. ¿Y tú si estás soltero o está casado? ¿Su hermano ya no ya? Sí, su hermano ya está. Sí, su hermano ya está. Sí, su hermano. ¿O sea que a usted le mandaron a cuidarlo a él? A cuidarlo. ¡Ah! ¡Mandilón! ¿O sea que vos sos un mandilón? ¡Mandilón! Yo soy como Julito. ¿Cómo? ¡Mandilón! Jajaja. Julio como. A ver, ¿a dónde iba? ¿A bañarse ahorita? A bañarse ahorita. Oye, él lo imagínese. No lo voy a bañarse. Yo lo voy a caer. Venga a bañar. ¿Qué mala onda entonces? Pues sí, pero como le digo yo al enano que para él traigo otro regalito. ¡Mmm! ¡Mmm! Es que miren, camarón. Todos los manos, miren aquí. Me salen buenos hombres. Para allí me ofrecen dinero, me ofrecen carros, me ofrecen terrenos, me ofrecen viajes, me ofrecen papeles. Ah, no. Pero vos estás excepcionado con el camarón. Pero ellos no tienen ofrecido lo que yo te voy a ofrecer. Uuuuh, papayito. ¿Qué ofrecen el camarón? El camarón. El camarón se le quedó viendo abajo. ¡No! ¡Mira a ver! ¡Mira a ver! ¡Mira a ver! Miren, yo lo metí de ahí, ¿por qué? Él le dijo, pero yo no te traigo lo que yo, lo que... Pero ellos no tienen lo que yo, y se le quedó viendo, camarón. ¡Mira a ver! ¡Mira a ver! ¡Mira a ver! ¡Mira a ver! Eso te ofrece él, ni señora. Tu mirada se dirigió abajo. Y el camarón. ¡Mira a ver! Agarrarse. ¡Mira a ver! Es como que ni se te viene directa. Oye, el camarón. ¿Para decir algo? No, camarón. Camarón, yo nunca lo había visto en ese caso, no. No, yo... Yo solo he tenido las oportunidades por teléfono. Vean 10 meses y toda la onda, ahora. Oye, este compadre vino a aquí, ¿por qué me dijeron? Este me pones tú de camarón, ¿eh? que me gusta que te voy a conseguir en nueva york tiene todo atrás y adelante pero le faltan las pelotitas se las mando a quitar pero no importa el papá después no importa la demás por eso no te preocupes yo te lo puedo dar la pelota la que le faltan al camarada no, por los papeles la uva, las fresas también por eso las pelotitas son las pelotitas no, no, no mira, estas dos son las pelotitas no no pedo de uva si como es como cuando nada tu mamá te destapas a ver cuando te va a ir no entonces va a aceptar la propuesta no, no, no vamos a negociar con este compadre porque hay muchas cosas ahi va pero si quieres vamos allá arriba tu y yo no, no uuuu que propuesta el hotel le sale a mover porque ellos si quisieron a bobe toma, tu es japoní porque esto no es una cosa que este compadre me trae una me trae un regalito ay, ver la ve si quiere con vos mamá que envidia la fe hija ay no le digas huela no, no quitaste hombre este mio no 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 vamos, déjame yo ahora que me llevo vayas, ustedes están bien demetidos aunque sea ahí aunque sea a la cuñada a la cuñada jajaja jajaja porque no esta cinta jaja no,no,no compadre usted decide a quien va a ir si esta Estamos o yo espérate ya me pusieron enneros jajaja y yo le puedo dar que no.no, le va a dar y que lo voy a dar yo espérate asлу vamos a empezar una cosa que están hablando de eso abrase un poquito Brasil abrase yo quiero have como dijeron una vuelta para ver el material vaya dale vamos para acá pero te lo pasas en el material también de todo de todo de todo de todo de todo hoy anda peor todavía dele, dele, dele dele, dele dele, dele estamos hablando de algo incensacional si, con que mire con que la fresa que no tenía nada que quito la camisa y eso que no tenía nada es que el niño camarón y desde cuando con una blusona así floja es que la glaive me la muestra camarón a ver, está chiva la quito mi compa si, por eso déme de tome, no, no, nervioso quita no de frío porque sabe cuando llega allá a Nueva York y mira allá le caen este producto estamos dando la camisa llevando ropa ellos la ponen nervioso mira, mira, mira ya estoy este jajaja ya me dio frío hola, un hola mire un abrazo ahí está preparada mira es de veras que anda mire anda la bolita le nota ahí está bien caliente pero mira que amada estaba de hablar y hablar y ahí quietecito calladito mira él le va a contar todo a su hermana mire le va a contar todito ya me dio ya no he tenido frío ya quedo solo yo te voy la llave la llave la llave el carro pregúntale que carro anda que carro anda muchachos el más viejito que está ahí pero no importa yo total menciono sentimientos es que si me llevo estoy a papeles vámonos ¿está frío? no, no ¿está frío o fe? pregúntale a vos ¿cómo la jueves? a frío a frío quiero ir a probarla es que yo quiero ir vamos pero es que el reto sería ahorita sería ir a conocer y mañana a las 5 de la mañana ¿cómo va a bañar? ¿cómo va a bañar? vamos a ver a Nando que me bañe esto no lo aguanta pero ni 5 minutos lo digo yo lleva la pistolita y la vamos a poner a temperatura ¿se acuerda cuando hicimos la barrilada con el chelos? mira nada ¡horra! yo solo me quemo los pies pues no por eso dientro negro o sea que la vida y se fue a bañar mira la garza como ha ido para bañar ya estaba ahí ¿o te va a quedar aquí? pues nos vamos a ir vamos al río caminar aquí nomás no una vertiente de agua que dicen que hay por ahí ¿qué es? una tubería una tubería es una tubería el pase ah ok un cae del chorro como los aguas potables cállese que se caer cállese que sí hay un montón de chingos que hay hay un montón de minas que hay es que es una cosa como un pase de agua como para los regadillos que había que ir hasta allá echarle el pase para acá para eso pero que hasta allá como no conocen no hay que ir a puja para uno te vas a prender a otro pum la puja es que de verdad me dieron nada pues sí pero pero cuando vengamos que vaya con nosotros pero rételo usted que baña el de retro compadre para él es de Nueva York él no tiene nada de miedo el frío yo te presto un pantalón ey mi espada yo me estaba entregando el carrizo de hilera no sentía camarada no con nada vamos a llevar vamos a llevar vamos a llevar el termómetro para medir la temperatura del agua yo me hacía así hasta que me estaba volviendo decirle a ella también es mío ay que bonito yo me lo mire de ver este cito no nada no vamos por acá va chivo 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 vamos pues bueno esto es ropa yo vete la beso yo no puedo darte algo que no es mío bien un beso estamos hablando de aquello que le va a dar mano estamos hablando de aquello que le va a dar mano ahorita ni me volteas a ver viste la está celando hechuga fuiste allá no fuiste después 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 vamos pues